Hola amigos mi nombre es José Luis, en esta oportunidad les voy a mostrar como hacer una tabla para picada, muy fácil de hacerla, muy bonita, las medidas les voy a dejar en comentario destacado, manos a la obra Presentamos el tablero y empezamos a marcar, lo marcamos 3 centímetros y 3,5 centímetros, 3 centímetros y 3,5 centímetros Agarramos la escuadra y lo trazamos en la línea, 3 centímetros y 3,5 centímetros Ahí lo vamos a hacer una manija de 12 centímetros, lo marcamos, lo dejamos en 12 centímetros, ahí lo marcamos con la escuadra Y marcamos el centro de los 3,5 centímetros para agujerear con una mecha Froszner, ahí lo marcamos Y marcamos el centro de 3,5 centímetros y lo punteamos para que calce la puntita de la mecha Froszner Ahí lo dejamos 2,5 centímetros y lo marcamos 12 centímetros, trazamos la línea Ahí lo dejamos 2,3 centímetros y lo marcamos con la escuadra Ahí lo dejamos 1,5 centímetros y lo marcamos 12 centímetros de vuelta Ahí lo marcamos 12 centímetros, suavecito nomás y lo marcamos 6 centímetros que sería el centro para poder apoyar el compás Ahí lo marcamos a 8,3 centímetros y lo punteamos para colocar el compás también Ahí lo dejamos 1,5 centímetros y volvemos a marcar la otra figura que sería de 12 centímetros Y el costado de vuelta 2,3 centímetros Ahí lo proyectamos la otra línea con una reglita Ahí lo marcamos a 14,5 centímetros y el centro Que nos da justito 2 centímetros y nos deja la parte del otro extremo, nos deja el círculo 1,5 centímetros Ahí marcamos 5 centímetros y 5 centímetros 5 centímetros y 5 centímetros Y lo marcamos con un círculo de una circunferencia de 13 centímetros Y ahí lo marcamos la contracurva Curva y contracurva Del otro lado lo mismo Ahí les muestro cómo quedó la medida Que quedaría 3 centímetros, 3,5, 2 centímetros, 12 centímetros, 1,5, 12 centímetros Que serían los dos círculos chicos Que hay un espacio de 1,5, de 12 de vuelta Ahí quedaría 1,5 centímetro y medio Y el círculo de un diámetro de 25 centímetros Ahí lo colocamos 2 maderas abajo Lo apretamos con una prensita Para poder cortar Lo agujereamos con una mecha 3 puntas Para que pueda entrar la caladora para poder cortarlo Ahí colocamos la mecha Frosner Que nos calza justo donde habíamos marcado con el punzón Y lo hacemos pasar Luego lo cortamos con la caladora Lo hacemos de esa forma Se puede también cortar con la caladora la manija Pero tiene que ser muy despacito Y como que a veces cuesta un poco Entonces como tengo la mecha Frosner Lo hago con la mecha Frosner Pero también se puede con la caladora Pero muy lento hay que cortar la curva Porque es bastante cerrada Esta de 3,5 centímetros Ahí lo ajustamos con una prensita Y empezamos a cortar con la caladora Muy despacito Para que nos salga bien el corto Ahí lo colocamos dentro del círculo Y lo cortamos Siempre le vamos cortando Despacio Y un poquito para atrás Y para adelante Para que vaya limpiando bien Y que nos salga bien el corto 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 ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos todo cortado, lo pasamos a la escofina y lo podemos lijar a mano o también con un disquito lijador. Yo le pasé una moldura en la tabla, en la manija y la parte de arriba, también en un canto del fondo de la tabla. Ahí lo estoy lijando a mano. Esa sería la parte de arriba que tiene la moldura. Y esa sería la parte de abajo. Ahí yo lo marco. Lo saco del centro. Y lo marco. Previamente tengo que lijar el fondo de la tabla, el lado de adentro que quedaría, lo lijo primero, antes de colocarle cola y clavarle. Ahí lo centré. Ahora lo empiezo a colocar cola en todas las partecitas que me quedan, bien, que agarre bien la cola. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí lo planto arriba. Lo coloco sobre la línea que habíamos hecho, que habíamos marcado y lo coloco en los clavitos. Lo coloco en los clavitos todo en el borde, nada más que en el borde. Aproximadamente unos 10 centímetros, 12, andaría bien. Una vez que terminamos de colocar los clavitos, lo hundimos la cabecita con un punzón para poder lijarlo. Ahí limpiamos la cola. Y lo pasamos a la orbital, en la parte de arriba. También lo podemos lijar a mano. Previamente habíamos lijado toda la moldura, antes de armar. Bueno, ahí lo empezamos a pasar aceite comestible. Yo lo paso con una esponjita. Lo paso primero en la parte de abajo, luego en la parte de arriba. Una vez que le tengo todo pasado a la primera mano, yo lo dejo en la parte de abajo. Lo dejo que absorba un día. Luego lo paso a una lijita, grano 180 o 220 para que quede mejor pulido. Lo limpio bien con un trapo. Y lo vuelvo a pasar la segunda mano. De esa forma queda terminada la tabla de picado. Bueno amigos, la tabla para picada está lista. Muy fácil para hacerla, muy bonita. Cualquier duda que tengan comenten, yo les estaré respondiendo. Si les gustó denle like, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.